Para todos mis compañeros y el profesor de Arcosú, hoy vamos a entrevistar a una gran persona para que nos relate y nos cuente lo que escuchó y lo que vivió en el momento de Bogotá, sobre la muerte de Gaitán. Entonces vamos a proceder a entrevistarle y de antemano conocer cosas muy cercanas de esos momentos, que más que de una persona de la edad de ella, para que nos deje ese recuerdo y ese vivir de aquellos momentos. Entonces pasamos a entrevistar. Yo me llamo Alicia Kingacá y trabajaba aquí en Oaté. Ese día estábamos en la plaza, que hoy día es el parque principal. Estábamos en la plaza como a las 3 de la tarde cuando empezó la gente, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Y empezó a correr la gente por un lado y otro, porque eso es el mismo que a tumbar todas las casetas de la ropa y de todo. Y que a tumbar ya rompe. Entonces córrales a la gente, las unas para sus casas. Y yo cuando estaba trabajando, yo estaba trabajando aquí en Oaté, en una casa como... Enseguida de la casa pastoral. Ahí trabajaba yo. Y ahí era una panadería. Y duramos nosotros ahí y empezó la gente a gritar y que ahí mismo que piedra y que machete. Bueno, yo corría en esas ventanas, pero en ocho pedazos. Eso rompieron, pegaron a la gente, robaron. Eso los almacenes, mejor chocaron, desocupados. En ese tiempo, ¿quién era la justicia? ¿Cómo era la policía? ¿Cómo se llamaba la policía en ese tiempo? Sí, el ejército. Sí, el ejército. Y que nosotros, cuando duró como... Más de tres meses duró el toque de queda. En esa vez, no podía uno salir antes de las seis de la mañana a la calle. Donde saliera uno antes de las seis de la mañana, lo apresaban. Lo apresaban. Ellos tenían orden de matar, así fuera la propia mamá. Bueno, ¿y qué tan fuerte era el liberalismo y los conservadores? O sea, ¿qué tan fuerte era la lucha de ellos? Pues, yo no sé ni qué contestarle, porque ese día, cuando mataron a Gaitán, eso se revolucionó todo el pueblo, de los liderales y todo eso. De las casas de los conservadores, eso, en las queceras, entonces, ramaban la leche, incendiaron. En el parque, incendiaron. Oye, ¿dónde es hoy día el parque? O sea, el Banco Agrario, eso es nuevo. Desde esa vez, eso edificaron nuevamente. Porque eso incendiaron casi hasta aquí, hasta la otra esquina, hasta la esquina del Banco de Colombia. Les tocó salir a los padres que vivían, que estaban en esa época. Era Monseñor Miguel Rodríguez y el parque Gustavo Rodríguez. Y les tocó salir como el truamo Santísimo a bendecir y a pagar. Miren, Santísimo, eso hubo un incendio, mirencita, Santísimo. Y en las heredas, a un señor se lo cogieron y le pegaron. Y eso, la gente tenía que meterse a los salsos, los que no eran de los liberales. Tenían que meterse a los salsos, porque si no, eso, a bala, esos mandaban las casas, tombaron las puertas. Y ahí donde yo trabajaba, aquí al frente, diga, yo trabajaba aquí. Y aquí al frente era la casa donde vivían los del resguardo, que llamaban, los del resguardo. Y eso, sentaron ahí, claro, como ahí tenían muchísimas armas, machetes, escopetas y eso, eso, se armó la gente de todo eso. Y a pelearse dijo, eso se agarraron, dicen Santísimo, y se dieron ahí. Y a un señor lo agarraron por allá al lado de Altamira, al lado de allá, y le pegaron y lo apegaron a la cola de un caballo y le arrastró. En ese tiempo, su merced, ¿qué alcanzó a escuchar lo que estaba pasando en Bogotá? ¿O qué se escuchaba lo que estaba sucediendo en Bogotá? Yo sí, sinceramente, de lo de Bogotá, oí que decían que corría la sangre, que corría la sangre por las calles y que eso era los tengueretes de la gente. Ahí sí no les puedo asegurar, porque yo aquí, que corría la sangre, eso sí, que parecía quebradas, de esta sangre. Y que personas que vieran, a mí me iban matando. Bueno, para su concepto, ¿qué hubiera pasado o cómo sería la vida si no hubiera pasado a Abertán? No sé, porque... ¿Qué hubiera cambiado? ¿O en su momento sí fue, o sea, sí hubo un daño cuando mataron a Abertán, o sea, políticamente? Sinceramente, yo sí no sé, porque yo era muy jovencita, y yo no sabía, como hice un dicho vulgar, y perdónenme, yo no sabía de política. Yo no sé nada, nada de eso, yo, ¿cómo? ¿Quién sabe? Supimos, lo mataron, pero no sabía yo si era porque era, por ser liberal, o por qué lo mataron. Pero si se conocía, era la batalla que hubo. La batalla que hubo, sí, sí. Bueno, señor Alicia, le agradezco sus palabras, el momento, ¿sí?, de recordarnos. Aquí los momentos, pues, crueles para todos, ¿no? Crueles porque no es fácil vivir esos momentos, no es fácil estar en una guerra, en medio de una guerra, ¿no? Otro es tan rastrita, y diga que a este lado era donde trabajaba, y a este, entraron todeticos, y roben, y saquen machetes, y rompan ventanas, y roben lo que... Virgen del Carmen desocuparon todos los almacenes. Y les tocó a la señora donde yo trabajaba, mandar a un muchacho que se metiera, así, también, él como, para darse cuenta lo que se robaba. Para acceder a cuenta lo que se robaba. Buenas noches. Buenas noches. En el 9 de abril y en el 21 de octubre fue con los conservadores, ahora fue conservadores, los conservadores. Bueno, le agradezco el momento, el vital de ese tiempo, ¿no?, hermano, y que nos haya contado y relatado aquellos momentos que, muy seguramente, muy poco, en muy poco tiempo, vamos a dejar de escuchar de antemano de las personas que lo vivieron, ¿no? Entonces, esta fue la entrevista de nuestro grupo, espero, les guste. Muchas gracias. ¿Les sirva de algo? No, no, no.